Yo sé quién soy, cómo caminar sin ver, somos lo que pudimos ser La intermanencia da confusión, ya nada es lo que parece y me encuentro sin rumbo Soy de aire sin saber que sigue en el eclipse el corazón Las pantas suelen tener razón, son el milagro de lo que respiro Son parte del todo, el canto, el silencio que me une con el sol No sé quién soy, cómo caminar sin ver, somos lo que pudimos ser La guerra no se puede parar, tengo un tic-tac en mi corazón roto Es mi miedo, mi cuenta la más regresiva que quema como el sol No sé quién soy, cómo caminar sin ver, somos lo que pudimos ser Qué fácil es saber cantar, nadie te lo enseñó La vida es aprender a perder Love, 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 love Gracias por ver el video.